Música Bueno chicas, buenos días Bueno, son como 8 y poco Ya me he levantado Voy a aprovechar ahorita en echar cera Ya que el piso ya lo he trapeado anoche Voy a echar cera ahorita para que esté Pues más negrito Y pues ayer mi esposo y yo ya La hemos lavado todo Así que lo importante es menos El orden y la limpieza Así que ya está limpio acá Y Juan ya está, ya sacó las maderas De lo que había hecho Solamente falta que ¿Cómo dice? Tarrajear, ¿no? Algo así Falta retocar y así Pero ya al menos ya Ya puso lo Esta es su obra de Juan Pero todavía falta retocar Y Ahí está la lavadora que ya está funcionando Nada más falta Ahí nada más faltaba poner el El papel ese, ¿no? Ah, claro Ah, es el que habías comprado Que me dijiste Pero ya hoy día Se va a poder poner eso Que está ahí acá Y entonces esa madera ya no sirve Yo voy a echar cera ya Yo voy a echar cera ya Yo voy a echar cera de una vez Porque ahorita aquí Entre un rato seguro ya viene mi prima Y pues Juan y yo tenemos que hacer Porque aprovechar que ella está acá Y pues a ver al bebé más que todo Al bebé porque nosotros hacemos todo lo demás Solamente mi prima nada más me ayuda con lo que es el bebé Nada más con eso Porque ustedes saben cómo son los bebés que Pues estamos aquí Así que voy a terminar de pasar cera Bueno chicas, este Hemos ido a colegio a averiguar Nos han mandado Nos han mandado A Ministerio de Educación Para que nos den un papel Y con ese papel poder venir La otra semana Esta semana que viene El día martes Tenemos una charla ¿No? Una charla Una reunión para los padres Hay que sacarle copia Ahí tenemos que pagar Hay que sacarle copia A los A los Al DNI Este También hay que Ah, la foto Tamaño carneta Al bebé Para los dos Hay que sacarle foto Y así Bueno Este, esperemos que todo Bueno, de todas maneras Hay vacantes Así que Al menos ya hemos dado un pasito Hay vacantes Yo estaba preocupado que no había vacantes Y Escucha a su padre Como para mañana Uy, Dios mío Esto es loco Por el camino así en la pista Así camina Se loquea Uy, Dios mío Y ahí se parió y comienza a pecharse con los carros Sí Camina en la pista todavía Bueno, ya este También ya luego vamos a averiguar lo de Lo de Amy Tisha Vamos a llamar por teléfono Para averiguar lo de ellas Y al menos ya este Salieron 10 pesos Sí, porque ustedes saben que Son tantas cosas Ah, después viene el peso de comprar Nomás las cosas Los útiles Son tantas cosas que hay que hacer Porque, por ejemplo Este, esta semana Es el cumpleaños de Amy Pero no le voy a hacer la fiesta Que yo le había dicho Porque todavía Eh, eso puede esperar todavía Y, pero Cosas colegiales Pero El día 30 Si es el cumpleaños de Tisha Entonces allá le vamos a hacer Una pequeña reunión Nomás en la casa Con la familia Nomás Con la familia Ah, con la familia Y Y eso sería pues, ¿no? Solamente que le voy a decorar Así un poquito Para que Para que pase un buen rato, ¿no? Y a quien quiera Venir a saludar a mi A mi hija Ya sabe Y ahorita está haciendo Bastante sol Ya me comí Un marciano De De mi sobrina Ashley Oye, ahora falta Que se coma un marciano Ella Callate, que famoso Ay, yo también quiero Ve Y bueno, mis hijos Me sacan la calle Ni siquiera me dicen Vamos, vamos a darnos una vueltita Vamos, no tenemos nada Oye, no nos da tiempo Oye No, no No, no Porque, mira Por ejemplo Mi prima Está con Con los bebés Está con los bebés Y al menos Nosotros podemos salir un poco Porque hasta Hacer nuestras cosas Porque ni siquiera No nos vamos a pasear Ni nada Porque tenemos que hacer Una cosa Otra cosa Ayer nos hemos quedado Esperando El cambiar el shift Para Claro Y no se pudo Hoy ya tenemos que volver a ir Y bueno, averiguar Lo del colegio ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que comprar unas cosas Y de ahí me tengo que ir Ahora, este No sé, mi prima Más pequeña Este, luego mi prima me ha pedido Que iba a comprar Que unas cosas No sé si le da tiempo Creo ahora Vamos a ir a la Sunat La verdad, no La Sunat va a ser el día o mañana ¿A dónde? La Sunat No sé No, yo creo que vamos a ¿Cómo se llama? Educación Y nada más a la Sunat No, no, no Ahorita hay que ir Ahí está cerca ¿Ah? Ahí está cerca ¿De ahí? Vamos a ver si está cerca La Sunat Para poder hacer unos documentos Que necesito Hacer para poder hacer Mi trabajo Ya más tranquilo Vamos a seguir grabando Las calles Las calles de Barrios Altos ¿Por cuánto tiempo? Una con seis meses Y por otra línea No, 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 no No, no, no No, no No, no Ya vinimos a recoger Nuestro 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 chip Pero no sale para YouTube Es que es solo de consumo Es que es solo de consumo Es más seguro Ahora recorremos el chip Acá está mi bebé ¿Qué día vamos a venir? Sí, ya voy a traer nada La pobre ahí Lo va de la puerta Ahí está Acá, acá, por eso te digo Acá quiero saber ¿Cómo es para sacar uno? Acá te vas a comprar Es como nada Este es Sansu Si compras tu aparato Es comprar Ah, ya, ya Ok Acá quiero que me traigas a comprar Quiero comprarme un galazo No Eso es de que Esos de los que se abren De esos quiero yo Chica, no pido barato Ay, yo nunca te pido caro Ya, está bien, está bien, está bien Qué bonito, mira Oh, qué lindo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Este? ¿Qué tiene? ¿25? Ay, un bolito Es que ¿para...? ¿Para poner velita? ¿Es para poner velita o vasito? ¿No? ¿Qué estás acá? Suéltate, feliz Os delioso que tú quieras Ay, está bien Gracias Gracias Ok Es casi la tinta Mejor la viste a poquito Siento así, fácil No, 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 no No, 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 no ¿Sabes qué hora? Ah, no, 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 no ¿Vas a salir a shopping? No, 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 no No, no, no No, no me va a traer de buena Solamente a mirar En la próxima me va a... en la parte de allá he visto la gopro se llama cool box tecnología electrónica y ahí es donde venden la gopro bueno chicas a casta mi almuerzo y dos bananas y mis hijas están comiendo el andré está ahí ya mi prima ya se fue ya este está mi hijo durmiendo mis hijas están comiendo en cuenta que le echa medicamento a sasha en las sillas en la boca le está echando el gingisona que es el remedio que más o menos como que le alivia un poco mira chicas ahorita vamos a buscar hay que comer vamos a buscar tenemos hambre si y no al bebé Y este es el galleta mario que mi mamá asustaba. Borrocha. Y este es el galleta mario que mi mamá asustaba. Y este es el galleta mario que mi mamá asustaba. Esta. Es es hermosa. Este es el galleta mario. Esta es el galleta mario que mi mamá asustaba. Es el galleta mario que mi mamá asustaba. Esta es el galleta mario que mi mamá asustaba. Esta es la que mi mamá asustaba. Un beso de Juan. Está abajo, el chantilly, pues el chantilly está para arriba. ¿Puedo llevarlo a tres? ¡Vamos! No sé si se va a hacer morir de acá uno Bueno, mi hijo ya se durmió Lo estoy cuidando porque ya estaba con gocecito Bueno, chicas Pues Dairon estuvo hoy día con gasecitos y estaba llorando mucho Bueno, ya le dimos sus gotitas para los gases y ya está dormido ahorita, por ejemplo Ya está más tranquilito y ahorita nada más estábamos cuidando nada más que duerma a gusto Aquí está André que estamos vigilando al bebé estamos cuidando al bebé, ¿no? estamos cuidando al bebé y ahorita ya le echamos a su camita ya le hemos cambiado de pañal ya le hemos dado su lechita y pues ahorita ya solamente tiene que irse a su cama porque invade nuestra pequeña cama que tenemos todavía y le he puesto dos almohadas porque piensa que esta almohada soy yo y la otra almohada es Juan y allí al fondo es melandre y bueno, chicas ya yo para esto pues ya me despido porque no me va a dar tiempo ya después de grabar más porque ya es tarde y mañana quiero levantarme temprano porque tengo cosas que hacer y mañana pues mi prima viene temprano así que chicas pues nos vemos que no me quede ser y mañana aunque no me quede ser hola que me quede ser que me quede ser como que me quede crear que me quede ser qué